¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Déjenme quito el cubrebocas y ya comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Hoy tenemos una clase muy divertida, Cívica y Ética, con el tema Niñas y Niños Tenemos Derecho. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a mi amigo Panchito que nos acompaña el día de hoy. ¡Panchito! ¡Hola! ¡Hola, Britza! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de estar aquí para iniciar con Cívica y Ética. Oye, ¿qué te parece si presentamos a nuestra maestra del día de hoy? ¡Ay! Pero no nos hemos saludado de corazón, así. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, vamos a presentar. Con ustedes, la maestra Cristina. ¡Bienvenida, Cristina! ¡Adelante, bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, permítanme! Así, quito mi cubrebocas. Vamos a ponerlo en una bolsita para evitar que se contamine. ¡Qué gusto de verlos! ¡Saludo de corazón! ¡Saludo de corazón! Como siempre, es un placer verlos nuevamente. ¡Hola! ¡Muy buenos días, queridas alumnas y queridos alumnos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más de formación cívica y ética de primer grado de educación primaria, en la cual aprenderemos acerca de nuestros derechos como niñas y niños, y haremos compromisos para ejercerlos en nuestra vida cotidiana. ¡Hola, Panchito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy contento de estar en esta clase. Y ya quiero saber cuáles son mis derechos como niño y poder ejercerlos. ¡Ya quiero aprender! Me parece muy interesante el tema de hoy, como todos los demás. ¡Empecemos con nuestra clase ya! ¡Sí! Recordemos que en la clase pasada ya vimos uno de los derechos, tu derecho a una identidad, que se expresa en un nombre y una nacionalidad desde el nacimiento. Esta información se plasma en el acta de nacimiento, que es un documento que sirve como una llave para acceder a diferentes servicios, como inscribirte a la escuela, poder sacar un pasaporte, ser atendido en un centro de salud, que es algo mucho, muy importante cuando estamos enfermos, y para recibir tus vacunas, por mencionar algunos. Ninguna persona o institución puede negar a ninguna niña o niño el ejercicio de sus derechos. Y con un documento de identidad como el acta de nacimiento, facilita la realización de los trámites para el ejercicio de otros derechos. Pues bien, Panchito, y Brie, por el solo hecho de ser persona, todas las niñas y los niños merecen que sus derechos se cumplan. Para ello, los invito a ver el siguiente video, donde nos muestran cuáles son los derechos de las niñas y de los niños. Atentos, queridos estudiantes, que nos acompañan desde casa. Panchito y Brie, pongan mucha atención. Después vamos a recuperar esos derechos y los vamos a ir pegando poco a poco en el pizarrón. Muy bien, vamos a verlo, Cristina. Sí, vamos a ver el video. Los niños tienen derecho a estar protegidos, a desarrollarse plenamente, a la alimentación, la vivienda, la salud, a jugar, a vivir una infancia plena y en paz. Y como todos, tienen derecho a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Y a ustedes, queridas alumnas y queridos alumnos, ¿qué les pareció el video? Ahora, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Me pueden ayudar a pegar en el pizarrón cada uno de ustedes los derechos de las niñas y los niños? Querida Bri y Panchito. Sí, sí, me gusta la actividad. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Muy bien, tenemos derecho a la identidad. Entonces, yo creo que sería esta, ¿no? Nuestra acta de nacimiento, Panchito. ¡Excelente! Sí, el acta de nacimiento. ¿Cómo ejercemos ese derecho? Registrándonos, ¿no? Cuando nuestros papás nos llevan al registro civil, entonces podemos tener un nombre. ¡Perfecto! ¡Excelente! Una nacionalidad también, ¿no? Muy bien. Este es uno de los derechos. Tenemos también... Derecho... A una familia. Sí, como yo, que tengo mi familia. Yo también. Exacto, Panchito. Mira, aquí podemos ver a todos los integrantes de una familia. ¿Y cómo ejercemos ese derecho, Bri? Teniendo mascotas. Mira, ahí hay un gato, un perro. Teniendo a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros primos y sobrinos. ¡Guau! Sí, es muy grande la familia. Sí. Otro derecho es derecho a la educación. A ir a la escuela. A ir a la escuela. Y a ver las clases de Aprende en Casa 2, sí. Aprendiendo, a ver, exactamente. Viendo las clases de Aprende en Casa 2. Este es nuestro derecho a la educación. ¿Cómo lo ejercemos, Panchito? Pues estudiando, viendo las clases. Tenemos otro derecho más que es sumamente importante. Derecho a la vivienda. A la vivienda. O sea, a la casa donde vivimos. Así es. Tener una vivienda es muy importante. Porque una vivienda nos permite estar en un lugar seguro. Estar bien, sanos, con una familia. Saber que tenemos un espacio donde somos cuidados. Muy bien, Bri. ¿Lo pongas de este lado? Pues de este. Aquí arriba, ¿no? Gracias, Bri. ¿Cuántos derechos están apareciendo? Exacto. Tenemos entonces a la vivienda, a la familia, a la educación, a la identidad. Y hay otro derecho que es sumamente importante, Bri, Panchito. ¿Cuál será? Sí, ya sé, ya sé. A la salud. De derecho. Sí, a la salud. Ese es otro. A la... Es que he ido poniendo atención a todas las clases y me acuerdo, sí, de la mayoría de los derechos. ¿Tú tienes tu cartilla de vacunación, Panchito? Bueno, yo no la tengo, pero mi mamá sí la tiene. Ay, pues ubícala. Yo el otro día no la encontraba, ¿tú crees? Pero bueno, ya la encontré. Es muy importante tenerla a la mano. ¿Tú también tienes? Sí, claro. Excelente. Derecho a la salud y por lo tanto, tenemos derecho a asistir a un hospital para que nos puedan ver cuando estamos enfermos, asistir a él. Y también, en consecuencia, tenemos derecho a la alimentación, que es sumamente importante. ¡Guau! ¡Qué interesante todo lo que está diciendo! Todas las niñas y todos los niños tenemos derecho a ser protegidos, a ser amados, a tener una vida maravillosa. Así es. Qué bueno que hoy estemos hablando sobre este tema que todos los días debemos de tener presente. Todas las personas adultas respetando siempre los derechos que protegen a las niñas y a los niños. Muy bien, Bri. Eso que tú acabas de decir es muy importante. Y para seguir aprendiendo acerca de los derechos de las niñas y los niños, vamos a realizar la siguiente actividad. ¡Sí! ¡Me gusta la actividad! ¿Alguna vez han jugado memorama? ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! Eso de encontrar una pieza y dónde quedó la otra. ¡Ah, sí, acá! Me gusta muchísimo. Lo juego con mis amigos. Muy bien. Pues vamos a hacer un memorama. Usando las imágenes del libro que vimos hace un momento, vamos a copiar una imagen en dos tarjetas. Una misma imagen. Se las presento. Será parte de nuestro juego. Y se trata de hacer pares, ¿no? Quien tenga la mayor cantidad de pares, entonces gana. Ajá. Yo soy muy bueno. Ah, excelente. Vamos a ver. He colocado en este tablero, ¿ven ustedes, Bri y Panchito? Las tarjetas que tienen los derechos de las niñas y de los niños. Hay dos de cada una de ellas, dos de cada derecho. Para jugar, tenemos que tomar primero una y pensar en dónde se encuentra su pareja. Si encuentran la tarjeta idéntica, esa pareja es de quien la descubrió. Levantar dos. Después de eso, pueden volver a levantar dos tarjetas más. Si las tarjetas no son iguales, se vuelven a colocar boca abajo en el pizarrón como las tenemos del tablero y continúa otro jugador. ¿Estamos de acuerdo? Cuando encuentren una pareja de cartas iguales, como es este caso, tienen que explicar en qué consiste ese derecho o dar un ejemplo como lo hicimos hace un rato. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar. Ahora, ayúdenme a encontrar las parejas Panchito y Bri. ¿Están ya listos? Sí, sí, sí. Pero a mí me podrían ayudar para estar acá porque hay que guardar la distancia. Sí, sí. Yo puedo voltearlas que tú me digas o también, Cris. Y es que además me quedan altas. Porque aquí estoy en un banquito. Si me bajo, miren, ya no salgo. Ya no. Ya con el banquito, sí. Desde luego. Claro que sí, Panchito. Te vamos a apoyar. Bri también nos está echando mucho las ganas. Y allá en casa, jueguen también con nosotros. Y vean las tarjetas y traten de recordar dónde están las parejas. Por favor, vamos a jugar en este instante, queridas niñas y queridos niños, desde allá, en casita, por favor. Vamos a iniciar. Sí, empecemos el juego. ¿Qué te parece si empiezas tú, Panchito? Bueno, yo agarro tu turno, pero empiezas tú, ¿vale? Sí, me gusta. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál te gusta de todas estas? La cuatro. La cuatro. Bueno, escógela tú, 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 la que tú quieras. ¿Esta? ¿Esta sí te gusta? Sí, esa. Vale. Te salió esta. Ah, está al revés. Esa sí. Sí. Muy bien. Ahora busquemos la otra pareja. ¿Cuál dices? ¿Cuál me sugieren? A ver... ¿Cuál tarjeta será? Vamos a ver, Panchito. A ver, la de hasta allá. ¿Esta? Sí. Ching, creo que no te salió par. No, pero bueno, ya sé dónde está una y dónde está la otra. Ok, entonces ese es derecho a, Panchito. A la vivienda. A la vivienda, que todos los niños y niñas tienen derecho. La otra fue derecho a la educación. Vamos a recordarla, porque igual ya no se acuerdan. Muy bien. Bien, veamos dónde las puso Bri. Derecho a la educación. Muy bien. La siguiente, Bri, que nos apoyes. A ver si tú ganas una tarjeta. Te toca, te toca, Bri. Este es mi turno. ¿Los niños cómo van? ¿Ya encontraron ustedes otra, una pareja de tarjetas? ¿Quiénes han ganado más tarjetas? ¿Cuál sacaste? ¿Cuál sacaste? Derecho a la... Ah... ...identidad. ¿Dónde estará su pareja? A lo mejor es la primera, ¿dónde? Luego están así como que... ¿Juntas? ¿Juntas, no? ¿Te ha pasado? Ay, creo que sí. A ver. Ay, no. ¿No? No me salió. ¡Guau! ¿Qué derecho es este? Este es... ¿A la familia? Derecho a la familia. Sí. A la familia. Ese es otro derecho más, pero no, formamos la tarjeta. No, no. Vámonos por otra más. ¿Les parece? Sí, sí. Ok, Bri, te toca a ti. Es el turno de Panchito, ¿eh? No se olviden. Sí. ¿Listos, niños? Ahorita nos dicen cómo van ustedes. ¿Esta o esta? Esa, esa, esa. ¿Esta está? Sí. ¿Otra vez te salió el derecho a la vivienda? ¡Guau! El derecho a la vivienda. A ver, hagamos memoria, memoria. ¿Dónde está la otra tarjeta? Ay, sí. Allá la pusiste, Bri. ¿Dónde? ¿Cuál quieres que sea? ¿Esta? Sí, yo creo que es esa. A ver. A ver. ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Perfecto, Panchito! ¡Muy bien! ¡Derecho a la vivienda! Ya tienes la primera tarjeta, la primera pareja. ¡Derecho a la vivienda! ¿Ahora, Bri, te parece? Sí, le voy a poner aquí Panchito. ¡Uno! ¡Panchito! ¡Uno! ¡Uno! ¡Perfecto, excelente! ¡Llevo un par! Todavía tenemos tarjetas. ¿Y ustedes cómo van en casa? ¿Van bien? ¿Ya encontraron más tarjetas que hicieran pareja? ¿Y que encontraran los derechos que tienen ustedes, niñas y niños? Muy bien, continuemos entonces. Veamos qué encontramos. Sí, este juego es muy divertido y además estamos aprendiendo los derechos. ¿Derecho a la? ¡Vivienda! ¡Ah, no! ¡Ese es! ¡A la alimentación! No, el que yo gané fue el derecho a la vivienda, pero sí. ¡Excelente! ¡A la alimentación de frutas, verduras que me gustan mucho! Muy bien. ¿Dónde estará, Bri? A ver, porque ya Panchito nos va ganando. ¡Ah! ¡Muy bien, Bri! ¡Muy bien! ¡Sí, Panchito uno! ¡Uno a uno! ¡Vamos empatados! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, ahorita podemos seguir jugando. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Uno! ¡Uf! ¡Van empatados! ¡Vamos empatados! Vamos a ver qué tal vamos en casa, niños. En un momento más vamos a continuar con nuestro juego del memorama sobre los derechos de las niñas y los niños. ¡Sí! ¡Vamos a seguir jugando! Voy a agarrar otra. Ahora, este es el turno de Panchito. ¡Sí, mi turno! A ver, dime tú qué es. ¡Ay, derecho a la salud! ¡Derecho a la salud! Mira, ahí están en el hospital. ¡Perfecto! ¡Derecho a la salud! Dice vacunas. ¡Sí! Entonces, sí es. Y quiero... ¡Sí, ese, ese! ¡Está bueno! ¡Ese, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Bien, hombre! Otra tarjeta más. Vamos a buscar otra pareja más en el memorama. Pero le voy a anotar su punto a Panchito porque ya lleva dos. ¡Llevo dos! ¡Perfecto! Les dije que era muy bueno. ¿Qué tarjeta deseas ahora, Panchito? Le toca a Bri. Le toca a mí, sí. A ver, bueno, Bri, vamos. Yo quiero... Ah, no, esta, esta no ha salido. ¡Muy bien! ¿Cuál es? ¡Wow! ¡Derecho a una identidad! ¡Ya me acordé dónde está! ¡Yo sí sé dónde está! La niña tiene su nota de nacimiento. ¿Dónde estará? Ya tenemos menos tarjetas. Va a ser mucho más fácil. A ver, quiero esta. ¡Oh, no! ¡Hombre! Ni modo, no formaste la pareja. Bueno, podemos pegarla. Vamos a seguir teniendo oportunidad. Pero antes de continuar nuestro juego, los invito, por favor, a ver el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver a Droppy, a Denny y a todos sus amigos buscando los derechos de las niñas y de los niños. ¿Será que se encuentran en un cesto de ropa? ¿Los derechos estarán ahí? Pongan mucha atención, por favor. Los invito a verlo y que lo disfruten. Esperamos que les guste. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos al video! ¿Dónde están? Deben de estar por aquí. Yo no me acuerdo de haberlo visto. ¡Hola, Droppy! ¿Qué estás buscando con tanta ansiedad? Pues mis derechos humanos. La maestra dijo que están por todas partes. Pero eso sí te digo, en mi cuarto no están. Deben estar porque a mí también me dijeron que los derechos humanos están por todas partes. ¿Quieren que te ayude a buscarlos? ¡Sí! ¡Pasa, pasa y ayúdame a buscarlos! Creo que Droppy y Diafi no saben en dónde encontrar sus derechos humanos. ¡Voy en su ayuda! ¡Hola, Denny! ¡Hola, Diafi! ¡Hola, Drumpy! Veo que están buscando algo que está en todas partes. ¡Ay, sí! ¡Tú también con que están en todas partes! ¡Aquí no hay nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya vacíe los cajones! Y Diafi buscó hasta debajo de la cama y nada. ¡Aquí no hay nada! Tu derecho a una familia y a una vivienda digna está aquí. No tienes por qué sacarla de un cajón ni debajo de una cama. Tú tienes una familia que te quiere y te cuida. Y ese Drumpy es uno de los derechos de las niñas y los niños. ¿Y la casa? ¿La casa también es un derecho? Sí, Diafi. El derecho a una vivienda digna es un derecho que todas las niñas y los niños tienen. ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¿La casa es de mis papás? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Mome, entra para que hablemos. Y tú, Drumpy, acomoda el cajón. Y de paso, acomodamos las ideas. ¿Les parece? Pues sí, yo el cajón y tú las ideas. Ustedes tienen la fortuna de tener personas que los cuidan y los quieren, ¿cierto? Y esas personas que nos cuidan y nos quieren, viven en una casa, ¿cierto? Pues con una casa y una familia estamos recibiendo muchos derechos más, como alimentación, vivienda, cuidados, amor y protección. ¡Ah, caray! Ya encontraste cinco derechos en este cuarto. Y yo tanto que los busqué. Y aquí están. Mira, aquí en el cuarto, Diafi. ¿Quieren que salgamos a la calle a buscar más de nuestros derechos humanos? ¡Sí, sí! ¡Suena divertido! ¡Sí, sí! ¡Yo primero! ¡Sí, sí! Bueno, pues, vamos a dar un paseo para que ustedes mismos adivinen los lugares en donde se encuentran protegidos sus derechos humanos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿En dónde está la escuela que me brinda educación? ¿En dónde el policía que me brinda protección? ¿En dónde está el que cuida y el que barre la ciudad? Todos son custodios de mi propio bienestar. Están con mis derechos y los tienen que cuidar para que yo disfrute mi niñez con calidad. Voltea a tu derecha y los tienes que encontrar. Están en todas partes, no los tienes que buscar. En dónde están los parques que me brindan diversión. En dónde están los jueces, la corte de la nación. En dónde los doctores que me ayudan a curar. Todos son custodios de mi propio bienestar. Ahora voltea a la izquierda y los tienes que encontrar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Cuidando tus derechos mucha gente encontrarás. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. ¿Ya descubrieron los lugares en donde se encuentran protegidos sus derechos humanos? ¡Sí, sí! ¡Ya los encontré! ¿Quién me dice en dónde están? Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo encontré escuelas para estudiar, yo encontré hospitales por si me enfermo, yo encontré un parque enorme para jugar y divertirme, y bomberos para apagar el fuego. ¡Y yo vi el registro civil, que es donde obtenemos un hombre y una nacionalidad! ¡Y yo, bibliotecas para aprender y policías para cuidarme! ¡Y yo vi el lugar que se encarga de llevar el agua hasta las casas! Lo que pasa es que ellos no saben que a mí no me gusta bañarme muy seguido. El baño es un derecho que nos proporciona salud, así que llegando a tu casa, a bañarte. Y yo voy a acomodar mis cajones, porque ya encontré mis derechos humanos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡Qué genial! Ya supieron ellos también más sobre sus derechos. Así es, este video es muy importante, porque finalmente nos permite saber que los derechos no están en el cesto de la ropa, están en la escuela, están en los parques, están en los hospitales, están en casa con nuestra familia. Muy bien, Pachito, perfecto. Por eso se dice que están en todos lados. Maestra, maestra, quiero ver qué tarjetas nos faltaron. ¿Y me podrías prestar el juego para llevarlo y jugar con mi familia? Claro que sí, Pachito. Vamos a ver, Bri, ayúdame por favor a ver qué hay en cada una de las tarjetas. ¡Ay, se cayó! Oye, Cristina, pero... Sí, préstaselo a Panchito, pero que me invita a jugar a mí también. Sí, claro que sí, Bri. Muy bien, es bueno compartir que tenemos derecho a la... Identidad. Perfecto, derecho a la... Familia. A tener una familia. También tenemos... Derecho a la educación. Derecho a la educación. ¡Ay, estaban juntas! Sí. Dos juntas. Qué lástima. Lástima. Acá tenemos nuevamente... La pared. Ayúdame a juntarlas, porque Panchito las va a requerir. Sí, para jugar con mi familia, con mis amigos, con Bri, con todos. Y así también lo puedan hacer ustedes. Excelente, muy bien. Pues, ¿qué les pareció esta clase de formación cívica y ética? ¡Ay, muy divertida! Sí, me gustó. La vez pasada solamente vimos un derecho. Ahora vimos muchos más derechos más que tienen las niñas y los niños. Excelente. El día de hoy aprendimos muchas cosas importantes que debemos saber cada uno de nosotras y nosotros. Panchito, ¿me podrías decir qué aprendiste? Pues, aprendí acerca de nuestros derechos de las niñas y los niños. Ok, bueno, pues, ahorita mencionamos estos derechos que son muy importantes, que los tenemos que recordar las niñas y los niños. Recuerden, muchas gracias por la participación que hemos tenido el día de hoy, de todos ustedes en casita también. Esperamos que su memorama les sirva para seguir aprendiendo todavía más sobre los derechos de las niñas y de los niños. Tú, Bri, ¿qué opinaste de esta clase? Me encantó y sobre todo porque aprendí cuáles son mis derechos y cuáles son también los derechos de mis sobrinos, de mis sobrinas, de mis hermanas y de mis hermanos. Muchas gracias, Cristina. Un gusto estar con ustedes en esta clase nuevamente. Por favor, niños y niñas, recuerden que nos veremos la próxima clase. Sean puntuales para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias. Así lo haremos, Cristina. Muchas gracias, Panchito. De nada. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con el tema Niñas y niños tenemos derechos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Lengua Materna. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Pero qué creen? Ha llegado el momento de movernos un poco. Ok, excelente. ¡Sí! ¡Pausa activa! ¡Suscríbete! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 2